La Fundación Esportiva Grama acaba el 2017 con un empate en el campo del San Cugat y con el liderato del Grupo 1 de Primera Catalana. Un partido en el que los colomenses fueron muy superiores al inicio y ya crearon ocasiones como esta en los primeros minutos. Morales pone esta falta en el área que no encuentra rematador. El capitán siempre repartiendo juego y dominando el centro del campo. Aquí lo probó con un chute de falta que a punto está de entrar. Se acercaba a la Fundación. Givi de córner también pudo marcar. Más ocasiones azulonas y los locales que también tuvieron alguna oportunidad. Intento de centro que bloquea bien Toni. El San Cugat lo probaba pero sin demasiada claridad. Chute lejano que se marcha por mucho. Gran centro que remata Iván y el balón que sale muy cerca del palo. Ahora sí, buen chute de los del Vallés que también tuvieron sus oportunidades. Bubba recoge un balón en el área pero le tapa bien la defensa. Omar se atrevió desde muy lejos. Y mano a mano del nuevo local que tapa muy bien Teixeira. Y ahora mano a mano en la otra área. Cristóbal que a punto está de marcar en la última de la primera. Empezó la segunda con ocasión de nuevo para los de García Escribano. Y ahora buena contra. Cuatro contra dos pero Iván se equivoca en el pase atrás. El mismo Iván la roba para que Cristóbal remate. Atento el portero. Y la más clara del partido para Bubba que sin oposición la manda afuera. En esta segunda parte pocas ocasiones claras. Una última para el San Cugat que tapa bien la defensa colomense. Reparto de puntos y la fundación que acaba el año en lo más alto de la clasificación. Sí, la verdad es que ha sido un partido difícil. El campo es pequeñito y ellos se apretan bastante. Nosotros creo que hemos sido bastante superiores. No hemos metido los goles que hemos tenido. Mira, al final 3-0 pero el equipo ha sido bastante serio. Bueno, ellos se han planteado un partido a pegar el balón arriba. Segunda jugada. El campo es pequeñito, pocos espacios y nos ha costado bastante. Pero bueno, yo creo que aún así nos hemos adaptado bien y deberíamos haber ganado. El principal deseo es subir. Esto está hecho para subir y ya lo ha hecho el Perci. Si no subimos esto es una desgracia. Y ojalá subamos y si puede ser fácil, mejor. Bueno, sí, efectivamente no ha sido un partido muy disputado por ambos equipos. Y ocasiones claras, pues la verdad es que tampoco costaba. Costaba el terreno de juego. Eran constantes disputas, balones sueltos. No era fácil hacer fútbol. Pero aún así, pues bueno, ha habido las oportunidades que hemos tenido. No hemos tenido acierto. Ellos también han tenido las suyas. Tampoco han tenido acierto. Con lo cual, pues bueno, pues el empate habría que darlo por bueno. Porque no sé quién es el que ha tenido más ocasiones. Yo diría que nosotros. Pero probablemente el entrenador Lluís, el entrenador del San Cuadro, dirá que ellos han tenido más ocasiones. Por lo tanto, como que ha quedado la cosa en tablas, pues ahí está bien. Gracias. Gracias. Gracias.